Señores, aquí está la nueva era de los príncipes de América ¡Aaaaaaah! ¡Manel! ¡Sí! ¡Es el pasito! ¡Una gracias! ¡Una canción hermosa, señores! ¡Y seguimos! ¡Ahora sí! ¡Pisando corazones! ¡Vamos a levantar las manos ríos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡A ver cómo bailan los hombres ese pasito! ¡Mire cómo bailan los hombres! ¡Mire cómo bailan las mujeres! ¡Mire cómo bailan los hombres! ¡Mire cómo bailan las mujeres! Cuando te conocí, tu amor fue lo mejor. ¡Una canción! ¡Pero paso el tiempo se puede estrolar! ¡A ver este vacío, vacío! ¡Mire cómo quisiera que vuelva, que el tiempo perdido! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Mira cómo bailan los hombres! ¡Mira cómo bailan los hombres! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Mira cómo bailan los hombres! ¡Pero ya es muy tarde! ¡Las manos arriba! ¡Haz ahora! ¡Gracias! ¿Dónde está la gente de Bolivia? ¡Líbame la mano! ¡Ok! ¿Dónde está Bolivia? ¡Líbate la mano arriba Bolivia! ¡Saltamos! ¡Saltamos Bolivia! ¡Saltamos! 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 ¡Eso! ¡Saltamos! ¡A ver cómo baila Junior! ¡Mira cómo baila Junior! ¡Ese ha sido Junior! ¡Mira cómo baila Junior! ¡Vámonos! ¡Eso! Cuando te conocí, tu amor que no me dio, pero pasó el tiempo, se fue destruyendo, como quisiera que vuelva, aunque el tiempo termine, pero ya es muy raro. ¡Vamos a gran mal, vamos a ver! ¡Saltamos! ¡Qué dice mi gente! Mañana partiré, yo ya te perdí más fuerte, a ver, hasta hoy llegó, este loco amor, mañana partiré lejos. ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Ese va a ser todos todos! ¡Ese va a ser todos todos! ¡Ese va a ser todos todos! ¡Mira que gané dos! ¡A ver! ¡A ver chicas! ¡Cómo dicen! Mañana partiré lejos. ¡No se escucha! Yo ya te perdí, hasta hoy llegó. ¡A ver! ¡Hasta hoy llegó! ¡Amor! Ese loco amor, mañana partiré lejos. ¡Eso! ¡Muévete! 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 ¡Muévete ¡Gracias!